Vamos a ver esta próxima imagen que presenta nuestro productor, para que usted nos comente la importancia de los observadores en estos procesos. Bueno, ustedes podrán observar allí observadores internacionales. Yo los conozco, por eso puedo decir, esa no es la observación nacional, es imagen, sino la internacional. Que debe ser bienvenida siempre. Porque es que no podemos tener un discurso de globalización por un lado, y por otro de restringir derechos de observación, de pura observación. Ahora hubo un pequeño escarceo con la observación internacional, no de los organismos internacionales, sino de los países. Y se señaló que los países no pueden ser observadores porque son atentas contra nuestra soberanía. Y se le dio el título de invitados. Pero al fin de cuentas van a hacer exactamente lo mismo que hacían en elecciones pasadas, ellos como observadores. O sea, de lo que se trata es un cambio de nombre, no de contenido. La observación internacional de los organismos internacionales, como la OEA, por ejemplo, o de países como Estados Unidos y Canadá, o la Unión Europea, que agrupa a los países de Europa, pues va a seguir siendo exactamente la misma que en el pasado. Y está la observación nacional, donde participación ciudadana ha tenido un rol muy destacado. Por no decir que prácticamente hemos sido los únicos que hemos estado observando desde el país, ¿no? O sea, todas las elecciones desde el año 1926 para acá. Y esa observación es importante. No porque desconfiemos de la Junta Central Electoral, sino porque de lo que se trata es de agregar, de sumar, de construir, de agregar valor. Y definitivamente que cuando participación ha dado los resultados de su conteo rápido, en todas las elecciones presidenciales que hemos hecho, y ellos han coincidido siempre con el resultado oficial de la Junta, eso le da fortaleza, valor, eso ayuda a la Junta Central Electoral. Porque siempre hay gente que dice que eso fue un fraude. Y te pongo el ejemplo del 2012. ¿Todavía se habla de eso, doctor? Bueno, pues mire, en el 2012, bueno, perdón, en el 2000, las dos elecciones en que yo he sido coordinador, en el 2000, nuestro conteo rápido estuvo como a las 10 de la noche, listo. La Junta no tenía todavía el primer boletín preparado. Y ya nosotros teníamos los resultados. Nosotros no podemos divulgarlo hasta que la Junta no termine de dar los resultados oficiales. Eso está prohibido. Claro. Y así lo hemos hecho siempre. Pero esa noche, del 16 de mayo del 2000, fue una delegación de participación, incluyéndome, fuimos donde mora el Cerda, que era el presidente de la Junta. Le entregamos el sobre, cerrado y lacrado. Y le dijimos, presidente, sería conveniente que usted abriera el sobre, porque su contenido revela una información que puede generar tensiones políticas. Él lo abrió y se dio cuenta que nuestro conteo rápido, Hipólito Mejía sacaba 49.82. El resultado final creo que fue 49.79, el de la Junta Central. 0.03% de diferencia. Y eso significaba que Hipólito no se había ido en la primera vuelta. Y eso podía generar tensiones. Que no ocurrieron porque Joaquín Balaguer le retiró el apoyo al PLD y Danilo Medina tuvo un gesto que la patria tiene que reconocerle toda la vida. En vez de forzar una segunda vuelta en esas condiciones, dijo, no hay posibilidad de yo poder ganar sin el apoyo del Partido Reformista, y se retiró. Pero el conteo rápido de participación ayudó. Alguna gente nos dice, ustedes son perredeístas. Si hubiésemos sido perredeístas, hubiésemos llegado un poquito a Hipólito Mejía, porque nada más le faltaba 0.13% para llegar e irse en la primera vuelta. Y nosotros dimos el resultado de manera objetiva. Y coincidió con el de la Junta. Y en el 2012, que fue la otra elección que coordiné para Participación Ciudadana, el conteo rápido es muy reciente, ustedes se recuerdan. Claro. Hubo tensiones. Esa noche del domingo 16 de mayo, pues... Hubo hasta declaraciones de funcionarios de nivel del partido opositor en ese entonces. Y Hipólito Mejía nos reconoció los resultados de esa noche, del 16 de mayo. A los tres días. Ni siquiera el día siguiente. Y nosotros divulgamos nuestro conteo rápido en una rueda de prensa, que coincidía con lo de la Junta. Y yo creo que eso ayudó a crear tranquilidad en el país. Eso es lo que nosotros pretendemos siempre hacer, y lo que queremos hacer en estas elecciones. La crisis que afecta al sistema judicial. Brevemente, porque vamos a ir ya a nuestra primera pausa. Se ha creado una coalición, ahora recientemente, que se llama Acción por la Justicia y la Seguridad. Ahí está ANGE, están los empresarios de Herrera, Participación Ciudadana, FINJU, Centro Juan XXIII, la Cámara Americana de Comercio, y varias organizaciones, Profamilia, varias organizaciones más. ¿Qué pretende incidir en esa cumbre que va a celebrar el Consejo del Poder Judicial debido a las crisis que existen en el sistema de justicia? Somos de los que entendemos que no debe limitarse esa cumbre a discutir algunos temas puntuales, que de esa cumbre tiene que salir un pacto nacional por la justicia que se ha suscrito por los partidos políticos, por los tres poderes del Estado y por la sociedad organizada, identificando cuáles son las modificaciones que hay que hacer, cuál es el camino que hay que recorrer, y aportando con la sujeción de ese... Que se sabe en gran parte cuál es el camino. Pero queremos ver a Danilo Medina, o al próximo presidente, para no... Ya está como que dio una pista. Queremos ver al próximo presidente, al que se electo el 15 de mayo, suscribir ese compromiso aportando su voluntad política. Queremos ver a los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados, suscribiendo ese pacto. Queremos ver al Consejo del Poder Judicial, suscribiendo ese pacto frente al país. De que eso que está diagnosticado ahí, ellos lo van a ejecutar con un plan que ya esté diseñado, de acuerdo con todas las partes. Bueno, es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Regresamos con más en breve.